Hola soy Jason426, hoy vengo a enseñarle a subir vídeos a Facebook por medio de Camtasia. Este vídeo va para Paola Zetapli. Bueno primero vamos a Produce & Share. Después a Custom Production. Después Subrayan en WMB. No hacen nada y le dan siguiente, siguiente, siguiente. Le colocan el nombre y en donde lo van a guardar y esperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso van a Facebook, entran a fotos y subir vídeo.